Por favor, fuerte los dos, el bonito libro. Respetables hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos y hermanas. Un aplauso para nuestro doctor Ángel Greña. Sinceramente, hermanos y hermanas, yo me siento muy agradecido a mi madre Isabel Azón. Porque ella, yo estaba en el cáncer, estaba así, temblando. Pero ya me dijo, vamos Salvador, ya, vamos. Y la hermana Celina me dijo, vamos. Y las dos me congregaron. Ahora me siento feliz, tan mal que no movía. Así feliz, usted fue feliz, tranquilo. De un pueblo llamado Pichuí, caminado siete kilómetros a dedo, feliz. No me pasó nada, hermana mía. Doy gracias al médico doctor Ángel Breña con sus medicinas, hermanos y hermanas. Y hoy, hermana, me siento feliz. Allá, el pueblo de Andemarca, ya entregué ya a dos personas. Porque durante los 20 días están tomando lo que estaba llevando. Ya están tomando. Por eso, en la mañana de ese día me dijo, hermanos, estamos tomando, no te preocupes. Tengo que seguir llamando. Y esto también, hermanos míos, ellos en allá están ya tomando el cuerpo, hermanos míos. Ese es todo, mi saludo y mi mensaje, hermanos, que te doy la bendiga. Gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Aplausos para nosotros. Aplausos, energía. Vamos.